Hoy estamos aquí todos porque el fútbol es nuestra pasión. No importa nuestra raza, religión, edad o género, a todos nos encanta. Para poder realmente disfrutarlo necesitamos que haya respeto. Cuando alguien no nos respeta lo pasamos mal. ¿Para quién pedimos respeto? Respeto para los entrenadores, pues siempre van a querer lo mejor para nosotros. Respeto para las aficiones, pues cada una siente sus colores de una misma forma aunque usen equipos rivales. Respeto para el equipo contrario, pues tienen la misma ilusión por jugar que nosotros. Respeto para nuestro propio equipo y nosotros mismos, pues nadie quiere fallar un pase o un penalti a poste. Y por último, respeto para los árbitros, pues del mismo modo que vosotros no os equivocáis a poste. Ellos tampoco, pero a diferencia de vosotros que tenéis a vuestra afición, a vuestro entrenador y a vuestros propios compañeros, para animaros, ellos se encuentran solos. Por eso pedimos que os pongáis en su lugar y que siempre lo tratéis con respeto. ¿Entendéis ahora por qué con respeto ganamos todos? Pues porque con él ahora sí que vamos a poder disfrutar de nuestra pasión que es el fútbol fútbol sal. ¡Vale, hijo! ¡Vale, hijo! ¡Vale, hijo!